Ven a mi cola, atento eh Y per... esperate hombre Que nada gente quiero meter en mi cola, digo dentro de mi cola para sorrerte Hola colegas y sexy, yo soy Rafi y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse Y hoy chicos, os presento, le acabo de pegar un puñetazo a la silla, bueno un codazo concretamente Un mod de Zell Yo cuando hice el video de Dragon Ball Xenoverse 2 de los ultimos personajes, este era uno de los personajes que había anunciado para el propio juego cuando este diseño ya estaba metido en Dragon Ball Xenoverse 1 y me apetecía jugarlo la verdad y evidentemente vamos a jugar con Zell Imperfecto pero no solamente Zell Imperfecto en la versión 1, para que solamente quiera la versión 1 vamos a tener la versión 1 de Zell Imperfecto y la versión 2 de Zell Imperfecto evidentemente y vamos a empezar por el primero, aunque quiero decir que hubiéramos lo más que estas dos versiones hubieran estado aquí ya que este es el Zell 100% y es más poderoso en teoría pero bueno, que seleccionamos este Zell y evidentemente vamos a hacer la batalla contra el buen agente de Piccolo-sama que le vamos a pegar una paliza porque somos mala gente y a Rafi es mala gente yo no soy tan mala gente, por cierto me cago en la calor que me estoy muriendo de de vida, de vida eh, yo no se ni que digo pero voy a subir el volumen es que no escucho, a ver, a ver si yo eh, no me pegue ahora, Heichon y me ha asustado bueno le he puesto Kamehameha Kamehameha, impacto gravitatorio puño de Superdragón, ahí me he confundido de técnica y bola de energía en teoría Zell, al tener la célula de un Super Saiyan debería, en teoría eh, poder hacer una Genkidama aunque si tu corazón estaba lleno de ira no podía pero pues él no está lleno de ira te ves un tío que levanta las manos y pilla pero bueno, Piccolo, ven aquí hombre soy un androide que te puedo pegar, mira como te pego pero por cierto este es el futuro de Trump en plan reventado de la vida Kamehameha de buena gente y así es como le di con el Kamehameha de buena gente que me paso yo en el diálogo cuando pueda hablar bien será culpa de la droga, no me droga compañero que siempre tengo los comentarios, Rafa, tengo los ojos rojos porque te droga, que no, que haces si le piensas que me vas a dar con eso me ha dado, me ha dado lo tendría que haber hecho un poquito más tarde pero bueno que igualmente vas a piel, impacto gravitatorio wow, ha visto como le pego al aire, te asustado y encima ha salido verde de color como tu piel Piccolo hasta entonces, ¡BREA! ¡PICOLO HOMBRE! ¡NAAA! ¡Pero! ¡Ahora, ahora! ¡NAAA! ¡Hasta que no le damos! ¡No! ¡No me voy a parar! He puesto super puño de TKGON, tío, siempre me confundo de técnica quería ponerle la que tengo un puñetazo en la cara que molaría matar a Piccolo así como le venció Zelen cuando luchó contra él cuando estaban contra el antroide número 17 listamos todos los detalles de TKGONBOL ehhh, muchas gracias por el apoyo en los dos videos, eh, si esto fuera este que subí un video de la, de mintiendo rumores ¡No! que... debería ser el capítulo 2 puse 1 pero debería ser el capítulo 2 le he puesto al Makankosa Po también y... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Super Kamehamehaa perfecto para reventar Piccolo y evidentemente lo vamos a reventar con el Super Makankosa Po porque es sustenica y tiene que dar ridículo ¡MICOLO! Bueno, ya, ¿no? ¡Pero bueno! Atento, eh ¡Toma! Ya, como se nota que se ha funcionado con un Kamisama y está poderoso ¡Me da igual! ¡Me da igual que sea Kamisama! Ya, hombre, estoy mirando la vida, que no la veo bien ¡Otra vez! ¡Mira cómo veo el equipo! ¡Es que soy tonto! ¡Es que soy tonto! ¡Pero, pues ahí he malgastado mi poder! Pero me da igual, te puedo pegar muy fuertemente ¿Cómo? Pues así, no tengo aquí ¡Más que cosa! ¡Poo! Y así es como reventamos la vida, señor Piccolo Y la Rafa que acaba la batalla Aquí no acaba todo, evidentemente Cell Imperfecto gana Y tenemos que jugar otra batalla muy sexualmente ¿Sexy? No sé a quién seleccionar Bueno, vamos a enseñar Vamos a imaginar que ya ha absorbido Cell Imperfecto al número 17 Y vamos a absorber al número 18 ¿Con quién? Con nuestro amigo Cell Imperfecto, por supuesto En la fase 2 ¿Qué me pasa ahí en el comentario? No estoy comentando demasiado raro Creo que es porque voy con prisa Pero bueno, que quiero subir este mod porque tenía muchas ganas, la verdad Y evidentemente, este Cell Imperfecto Mira, le he puesto la Super Genki Dama Ahí me he colado Disparo perfecto, todo despejado Y está diciendo, soy listo Impresionante, ¿eh? Es listo, chaval Vamos a seleccionar también al otro Cell Para que ustedes lo vean, evidentemente Y vamos a... Contra los dos Android Y decir, ¿qué cojones, tío? Contra los dos Android ¿De qué demonios? Y vamos a meterle la... Digo, a absorberlo A meterle la... ¡Hombre! Ya me estoy liando Eh, no hay un sitio donde llamar, ¿verdad? ¡No! Bueno, aquí más o menos Mira, en el glaciar que no suelo luchar nunca Vamos a luchar aquí Aunque en el glaciar no fue Fue en las islas Mira, lo que guapo está Qué cara de depravado tiene el Cell en segunda forma, ¿eh? Me da bastante temor y panico ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves así? ¿Qué dice? Me da miedo, tonto ¡Ven aquí, D-18, que te voy a meter en mi cola! Para absorberte, no pensáis mal D-18, ven aquí ¡Eh! Ven aquí Ven aquí Ven a mi cola Ven a mi cola Deja de dar vuelta, hombre Si me vas a acabar dentro de mi cola Si lo sabes tú, lo sé yo Ven a mi cola Ven, ven Estoy tranquilita ¡No! Espérate, paciencia Ya, ya te ha lanzado Espérate, ven Ven a mi cola Atento, ¿eh? Y... Espérate, hombre ¡Mujer! Que nada más gente quiero meter mi cola Digo, dentro de mi cola Para absorberte Ya, ven Ven, 28, ven Ven, hombre ¡Eh! ¡Eh! Pero que te voy a meter en mi cola Estás de quieta Deja de dar porquería Ven, ven A mi cola, ¿eh? ¡BREH! ¡Métete en mi cola! ¡Ya! ¡Toma! La he metido dentro de mi cola Y luego se lleva una patadita buena Atento, ¿eh? Super Genkidama ¿Por qué? Porque soy mala gente Y tiro Super Genkidama Está un poquito bugueado el modo, ¿eh? Por lo que veo Mira, mira lo que tiene aquí en el cuello ¡BOLA ASESINA! ¡BREH! ¿Dónde has tirado eso? La ha perseguido, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¿Ahora qué, eh? ¡Guapa! Mira cuando le pego al aire ¡Pero dale a ella! ¡No le pegue al aire! ¡Bueno! ¡Métete en la cola! ¡Va a morir! ¡Va a pegarlo porque va a morir! ¡Ve a matar a tu hermano! Ya luego ya te metes tú en tu de mi cola Que tu hermano en teoría Está dentro de ella de mí ¡DESA DE PEGARLE A MI VERSION 1! ¡17! ¡Mi versión 1 no le toque! ¡17! ¡Mi versión 1 no! ¡Mira que te reviento, payaso! ¡Métete en mi cola! ¡Toma, tú también! ¡Venga, para adentro! ¿Y qué más teñiga tiene este hombre? Todo despejado y disparado perfecto ¡Ven! ¡Toma la teñiga para ti! ¡Ven! ¡Una teñiga buena gente! ¡18! ¡Que te he metido ya una vez en mi cola! ¡Que te voy a meter este con 4 veces más! ¡Y te absorbo! ¡A la! ¡Frega! ¡18! ¡Comprate un amigo! ¡Atento, eh! ¡Super Kamehamehameha! ¡Super Kamehameha! ¡Perfecto! ¡Ahí va, eh! ¡BREH! ¿Dónde he tirao? ¡Me he notado que tú, que tú eres hermosa! ¡Ve, ve, no! ¡Me cago! ¡A mi cola! ¡Y ya! ¡Toma! Y así es como Astorrema Número 17 y Número 18 Y evidentemente tengo que hacer una batalla más Pues se ha quedado muy corto el gameplay Voy a hacer una de dos también Con... Es que no sé si utilizar los dos cel A hecho sí, soy listo ¿Cuál de los dos utilizo, tío? ¡Mmm! Es que esto lo acabamos de ver bastante ahora mismo Vamos a utilizar este cel, evidentemente Contra este cel En la segunda forma, para que también lo veáis ¡Eso es verdad! Contra... ¡No sé quién! ¡Mira, qué demonios! El Contra Freezer Que es una batalla muy sexualmente sexy Y... La última forma, evidentemente Batalla Es la larga, acá Una batalla bastante curiosa, cuanto menos En el planeta Namibus Sein Que tampoco sube luchar un montón Y a reventar la cabeza Y yo he dejado aquí el gameplay Un gameplay corto Yo lo siento, de verdad Es que tengo mucha prisa ¿No? Ustedes imagináis la prisa que tengo Tengo que ducharme, cenar Y tener que ir a un sitio Antes de las 12 de la noche Porque si no me puede encerrar Lo que es el metro Y acabo llorando en una esquina ¿Por qué no puedo meterme en el maldito metro? El taxi de esto de Madrid me cuesta más caro ¡Ven aquí! Bueno, tú te enfrentas con él Ven, da un beso ¡A un beso, hombre! ¡A un beso! ¡Ah, me da un beso, tú! ¡Hostia! ¿Pensas que a mí me ibas a dar? Ven aquí, hombre Mira cómo pillas ¡Claro, porque eres un manco! ¡Eres un manco, Freezer! ¡Tengo tu célula! ¡Ve! ¡Ay, yo! Me he equivocado ¿Cómo que no te he dado? Estas dedos me he equivocado ¡Meh! ¡Demada! ¡Patalla del culo! ¡Meh! Bueno, concretamente en la cabeza ¿Qué haces? Me cansa de ti Me voy a por tu clon ¿A por tu otro coño? Mejor dicho ¿Qué haces pegando a mi clon? ¡Puño asesino! ¡Toma ahí! ¡Mam! ¡A fregad los dos! Bueno, uno ¿Innormales? ¡Ven! ¿Tú qué haces? ¿Pero por qué? ¿Pero tú por qué tiras por la espalda? ¿Pero qué clase de engendro eres pegando por la espalda? ¡Y nos ha fregad los dos! ¡Boma! ¡Me ha fregado uno con que te hagas pegándome! ¿Qué haces pegándome? ¡Te pego, eh! ¡Te pego una paliza! ¡En serio, eh! ¡Deja el aire! ¡Mira que te meto mi cola también! ¡Eh! ¡No te meto mi cola! ¡Tento, eh! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Y eso no me va a gustar! ¡A menos que seas un normal! ¡Pero ahí me ha ca... ¡Me cago en todo! ¡Prega ya, hombre! ¡Prega ya! ¡Ya volverá por ti! ¡Mira, te pego, eh! ¡Me da igual que sea! ¡FISER! ¡No me toque la moral, eh! ¿Qué hago yo también? ¡Por qué me pega el otro ahora! ¡Pero qué racismo y hace a mi persona! ¿Qué pasa? ¡Otos igual! ¡Qué manía con tirarme bolas de la muerte! ¡Esa ya es más grande, eh! ¡Esa ya me asusta un poquito más! ¡Pero para no me va a dar igualmente! ¡Súper cámara perfecto! ¡Porque sois unos pesados! ¡Esta es la técnica de Goku, ¿no? ¿Tú tienes miedo de dos ayer allí? ¡Pues yo tengo sus células! ¡Y la tuya también! ¡Hala, eh! ¡Talga loco ahí con la... ¡Pero que te he dicho! ¡No, hombre! ¡Amistad! ¡Amistad! ¡Amistad a CEDER! ¡Le digo, Freezer! ¡Yo me estoy yendo! ¡Amigo! 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 ¡Ha muerto! ¡Quién se ha muerto! ¡Ha matado a otro! ¡Míralo! ¡O va a morir esto! ¡A frega! ¡A frega! ¡Míralo! ¡No lo río, hombre! ¡Que no me va al botón! ¿Qué hace? ¡Me tiene uno en la roca! ¡Esa otro lo esperaba, eh! ¡Que no me va al botón! ¡Me cago! ¡Que no me va al mando! ¡Que no me va al mando! ¡Quítale! ¡Que no utilice el ultimate! ¡Tú pégale! ¡Todos le pegamos a él! ¡Que no me va al mando, eh! ¡Me cago en la leche! ¡Me he cansado de ustedes! ¡Acabo! ¡Ahí lo voy a hacer! ¡La técnica de pico! ¡Lo de pico los buen agentes! ¡Hala! ¡Ya ha muerto! ¡Oh! ¡Ahora te duele, ¿no? ¡Mata a ese! ¡Ahora sí me va al mando! ¡A por esto! ¡Pata! ¡Pataíta! ¡Pataíta siempre en la clave! ¡Madre mía! ¡Cómo me ayuda mi amigo cel perfecto segunda forma! ¡Todo eso es verdad! ¡A mí me hace gracia cuando lo hice! ¡Yo soy listo! ¡Bueno, chicos! ¡Tengo aquí el vídeo! ¡Es menos de 10 minutos, creo! ¡Pero! Tengo mucha prisa, entendedme Espero que les haya gustado Quiero hacernos de este cel para tenerlo en el canal Para decir que este diseño estaba ya metido en este juego Pero fueron unos vagos y no metieron la skin al menos de este personaje Así que nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado, dadle un buen pillote a hacer like Si queréis más mods que el siguiente Sí que os va a impresionar muchísimo Porque tiene que ver con Dragon Ball Super y transformaciones Así que nos vemos en el siguiente vídeo Dadle un like si queréis más vídeos de Dragon Ball Nos vemos en el siguiente vídeo Si no estás suscrito, suscríbete Si queréis ver cualquier información de Kakaroto Y nos vemos en el siguiente vídeo Como bien digo ¡Wa! Domingo en la tarde fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono